Muy buenos días, tengan todas y todos. Les doy una cordial bienvenida al Foro de Promoción a las Exportaciones de Dispositivos Médicos a Norteamérica, cuyo objetivo es impulsar el intercambio comercial entre México y Norteamérica a través de productos y servicios del sector de dispositivos médicos. Este foro es organizado por la Secretaría de Economía a través de la Unidad de Inteligencia Económica Global, con la participación de las cámaras y asociaciones del sector, la academia y el gobierno de los países de la región. La intención principal es sostener un diálogo que trazará las acciones necesarias para que las empresas de fabricación y comercialización de dispositivos médicos establecidas en México incrementen sus exportaciones a la región de Norteamérica mediante la relocalización de cadenas de suministro e impulso a la integración de pymes en la cadena de valor. Ahora procederemos a inaugurar formalmente este evento con un presidium de lujo. Permítanme presentarlos y agradecer su presencia. Para inaugurar este foro nos acompaña la doctora Mónica Duhem Delgado, jefa de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. La doctora Duhem tiene una maestría en Economía y Filosofía por la London School of Economics y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Iberoamericana. Tiene una amplia experiencia en estándares internacionales para la inclusión digital en México y actualmente encabeza la Unidad de Inteligencia Económica Global que se encarga de la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera en la Secretaría de Economía. Por parte de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica asiste el maestro Héctor Orellana Brun, el consejo directivo de la sección de dispositivos médicos, quien cuenta con una maestría de administración de empresas por la Universidad de Pittsburgh y más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales 15 han sido enfocados en la industria de dispositivos médicos con diversas posiciones de liderazgo en empresas globales del sector. Finalmente, por la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, nos acompaña el maestro Carlos Humberto Escobar, quien es parte del consejo directivo de la Asociación y Gerente General para México, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe en Baxter. El maestro Escobar cuenta con más de 20 años de trayectoria en posiciones de liderazgo dentro de las industrias del cuidado de la salud, dispositivos médicos y diagnósticos in vitro. Para dar inicio formal a nuestras actividades, el maestro Carlos Humberto Escobar, quien es parte del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, nos dará un mensaje. Adelante, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con toda esta audiencia. Soy Carlos Escobar, director general de Baxter. Agradezco enormemente a la Secretaría de Economía y a la doctora Mónica Dujem por generar estos espacios de diálogo entre la industria y las autoridades gubernamentales. Pues a través de estos podemos construir en pro del desarrollo del país. En esta ocasión me encuentro aquí representando a la MED, la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, y a las empresas del sector en México, con el objetivo de compartirles a través de este canal nuestro compromiso con los pacientes mexicanos, con la generación de empleos y con la economía del país. A la fecha, la MED tiene 60 plantas de producción en donde se ofrecen empleos bien remunerados, donde los trabajadores tienen oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional. Estamos fuertemente comprometidos con las buenas prácticas y los negocios éticos, apegados al marco normativo del país. Y en este sentido, deseamos continuar generando canales de comunicación con las autoridades para trabajar en pro del país y de los pacientes mexicanos. La disrupción global de estas cadenas de suministro ha venido acompañada de un cambio abrupto en la oferta y demanda de los insumos médicos, y lo cual ha afectado a la industria en México. A pesar de esta realidad, la industria de dispositivos médicos ha desempeñado un papel clave, y aunque se mantuvo como industria esencial y de primera línea frente a la pandemia, también ha tenido interrupciones importantes en su cadena de suministro. Por ejemplo, la necesidad de aislamiento y disminución del número de personas en espacios cerrados ocasionó una modificación en las líneas de producción, además de la adopción de medidas de seguridad contra COVID-19, de tal forma que los empleados pudieron continuar operando de manera segura. Y en este sentido, desde las empresas se estableció una responsabilidad para que adoptaran las mejores prácticas en el cuidado de sus trabajadores para que estos pudieran continuar sus labores en condiciones óptimas y seguras. Además, se ha consolidado un compromiso para que la industria en México incentive la reactivación económica a través de un bienestar económico y social, y siga fortaleciendo el sistema de salud a través de productos innovadores y continúe el abastecimiento a las instituciones de salud. Desde la MIG, estamos conscientes de la importancia de la industria de dispositivos médicos, al ser México el mercado más grande de esta industria en Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, ya que se posiciona como el octavo exportador de dispositivos médicos. Es tal que en México la industria de dispositivos médicos genera más de 160 mil empleos, dispone de más de 40 plantas de producción, produce más de 11 billones de dólares de exportaciones, cubre más de 75 especialidades médicas y cuenta con cerca de 8 mil registros sanitarios. Nuestro país es uno de los líderes para la manufactura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial. En específico, se han detectado tres regiones importantes para la innovación y desarrollo de dispositivos médicos. La zona norte, en donde se encuentra Baja California y Nuevo León, zona occidente con Jalisco, y zona centro con el Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Puebla. La importancia de esta industria no recae únicamente en su huella económica, sino también en que en la última década este sector ha presentado un incremento sostenido gracias a la importancia del desarrollo de capacidades de manufactura. Y es gracias a esta mano de obra capacitada que las empresas han logrado desarrollar en el país procesos de manufactura con alto nivel de desempeño y lo que les ha brindado un gran poder del mercado, lo cual ha convertido al país en un socio clave para las estrategias de inversión y negocios. A partir de la pandemia por COVID-19 y las afectaciones a los mercados y cadenas de suministro, sabemos que la industria de dispositivos médicos se ha enfrentado a retos importantes. Sin embargo, nos queda claro que es una industria que puede continuar expandiéndose gracias a las condiciones que encontramos en México, como la proximidad a los Estados Unidos y a Latinoamérica y las preferencias arancelarias y comerciales concebidas en el marco del T-MEC. En este sentido, es relevante mencionar que en el T-MEC se sumó un anexo sectorial para el área de dispositivos médicos en el que se busca la armonización de estándares regulatorios, desalentando la duplicación de procedimientos reglamentarios entre Estados Unidos, México y Canadá, para de esta forma agilizar, facilitar y generar un mayor flujo comercial de dispositivos médicos e inversión en el sector mexicano. Estas condiciones regionales y locales nos brindan la oportunidad de continuar innovando para seguir desarrollando la industria en el país y aprovechar estas ventajas que se han generado a partir del nuevo panorama global. Sin embargo, como industria, es también nuestra responsabilidad buscar innovaciones que nos permitan crear una cadena de suministro más resiliente y preparada para la siguiente crisis, pues la falta de dispositivos médicos para el ecosistema de la salud puede tener un efecto sumamente negativo en la vida de las personas. Para que la industria siga desarrollando un bienestar económico y social, es necesario continuar generando canales de comunicación con las autoridades, la academia y con las asociaciones de pacientes, de tal forma que la industria pueda continuar creciendo e innovando en pro de los pacientes mexicanos y del país. Y yo creo que con esto les agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Gracias. Muchas gracias al maestro Escobar por su participación en este foro de gran relevancia para el sector. A continuación, nos dirigirá su mensaje el maestro Héctor Orellana Brum del Consejo Directivo de la Sección de Dispositivos Médicos en la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica. Adelante, maestro. Buenos días, ¿ahí me escuchan correctamente? Primero que todo, al igual que el maestro Escobar, muchas gracias por la invitación, por hacernos parte de este importante evento. A la maestra Durgen y a toda la secretaría, muchas gracias por la invitación y por invitarnos a participar. Pues bien, ya lo decía el maestro Escobar, lamentablemente la pandemia y el COVID-19 ha afectado en gran manera la economía y el sector industrial, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Esto ha generado una desaceleración en el crecimiento económico del país y de las distintas economías. Y actividades como estas son las que realmente permiten hacer un cambio que van directamente a influenciar a la economía de nuestro país. En Canifarma creemos que se debe fortalecer esta relación entre la industria y el gobierno con la finalidad de encontrar el tipo de sinergias necesarias para fortalecer las áreas de oportunidad de la industria y lograr una mayor inversión en el país, lo que representa crear más oportunidades de empleo y fomento económico. En este sentido, el sector de dispositivos médicos es una gran, como lo decía el maestro Escobar, es de gran importancia para nuestro país. Y voy a resaltar tres puntos adicionales a los que ya nos compartió en su interacción. Actualmente, el sector de dispositivos médicos, nos encontramos con 2,400 unidades económicas, que son plantas de fabricación, proveedores de insumos, materia prima, que participan en esta cadena de valor de la industria de dispositivos médicos. Adicionales, los 260,000 empleos que se mencionaron, hay 725,000 empleos que se generan de manera indirecta relacionados a la misma cadena de valor. En la especialización, obviamente, está la especialización del sector innovador de tecnología médica, que ha permitido una profesionalización técnica del capital humano y, obviamente, la derrama económica que esto genera. Si bien, como ya se dijo, contamos con números favorables en el sector, así como una mano de obra calificada y una posición estratégica, también requerimos de factores indispensables para que nuestro sector siga creciendo. En este sentido, desde Canifarma, creemos que la industria y gobierno tienen un papel fundamental para lograr la mayor competitividad en el sector, en nuestro país. Un papel fundamental de la autoridad para el desarrollo del sector y, en ese sentido, vemos un punto medular, es la aceleración de las aprobaciones y autorizaciones correspondientes para los dispositivos médicos por parte de COFEPRIS, lo cual, al día de hoy, ha presentado un reto y ha generado inquietud frente a nuestra competencia extranjera. Este es un tema muy relevante, ya que, como se mencionó, lo importante de que puedan llegar estos dispositivos, no solamente a los pacientes, sino que también nos permitan seguir competiendo de manera económicamente y un punto de vista de dar mayor acceso a la salud, que obviamente esto puede abreviar los tiempos en los que actualmente se están realizando estos procesos. De igual forma, creemos que las entidades federativas deben buscar el fomento de la inversión a través de brindar facilidades e incentivos para el establecimiento de más empresas en su territorio y, de esta forma, contar con un mayor número de clostres industriales en todo el territorio nacional que puede estar enfocado en el tema de dispositivos médicos. Ahora bien, nosotros como industria también tenemos la gran responsabilidad en el cumplimiento de la normatividad de diversos aspectos de la ética, así como también brindar y respetar los derechos laborables, sociales y de salud de nuestros trabajadores y, de manera general, dar cumplimiento a toda la normatividad y a las mejores prácticas internacionales que el sector requiere. Tenemos hoy una gran oportunidad, al igual que una tarea importante, industria y gobierno, para que México se posicione como el primer lugar del país en producción y exportación de dispositivos médicos a nivel mundial y lograr con ello condiciones económicas laborables y de bienestar en nuestro país y no dejar de lado el objetivo principal de la industria de dispositivos médicos que va enfocado a generar tecnología en atención a la salud de los pacientes para que tengan acceso a dispositivos médicos innovadores y que los ayuden a tener una mejor calidad de vida que se traduce en bienestar de su entorno familiar. Con esto, les agradecemos nuestra participación en tan importante foro. Muchas gracias por su mensaje, maestro Orellana. A continuación, nos dirigirá un breve mensaje la doctora Mónica Dujem, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Adelante, doctora. Muchas gracias. Y muchas gracias, Carlos Héctor, por acompañarnos a este esfuerzo que desde la Secretaría de Economía estamos llevando a cabo para tratar de impulsar y fortalecer el sector de los dispositivos médicos. Como bien saben, la Secretaría de Economía, específicamente la unidad que lidero, parte de nuestra responsabilidad es apoyar a la industria para identificar oportunidades y fortalecer el sector de exportación. En ese sentido, creemos que, y como bien ya lo mencionó el maestro Escobar, el T-MEC es una gran oportunidad para fortalecer a México como socio comercial y como actor relevante dentro de estas cadenas de suministro. Identificamos solamente en México más de 252 líneas de productos que están listas para exportar y que tienen un potencial de exportar a nuestra región del T-MEC. 250 fábricas, de las cuales solo el 13% ya está exportando. Entonces, la idea de generar este foro es justamente crear capacidades en la industria mexicana, en estas empresas que ya podrían estar listas para exportar y que no lo están haciendo aún. La oportunidad, como bien saben, solo 10 países concentran más del 70% de las exportaciones a nivel mundial y México, y ya lo comentamos, es un país relevante. Entonces, queremos, a través de este foro, a través de esta apertura y de este diálogo, crear capacidades para, por un lado, pues fortalecer las empresas mexicanas y que estén listas para exportar. Y bien lo dijo también Héctor, es importante también que conozcan las capacidades que están en México para atracción de inversión. La resiliencia de las cadenas de proveeduría solo se hace si uno se comparte información. Y ahí es muy relevante y la secretaria Tatiana Cloutier nos encomendó de manera muy clara el trabajar en el marco del T-MEC para obtener información, compartir información y poder identificar dónde están las oportunidades, no solo de mercado en el extranjero, pero también de atracción de inversión para poder fortalecer estas cadenas de suministro y cadenas de valor. Solamente por darles un ejemplo, Utah importó, el estado de Utah, más de 11, 111 millones de dólares de dispositivos médicos. Entonces, nuestro papel como secretaria de Economía es acercar esos mercados a las empresas mexicanas para que podamos incrementar esta participación en los mercados del T-MEC. Este foro vamos a cubrir temas de cuáles son las oportunidades del mercado dentro del T-MEC, cuáles son las áreas de oportunidad que identificamos. Vamos a también invitar tanto expertos en la exportación en el mercado de Estados Unidos como de Canadá para que conozcamos cuáles son los requerimientos de certificación y de procesos que tenemos que cumplir para poder atender esos mercados. y vamos a hablar un poco de este capítulo y de estas oportunidades que se nos abren dentro del T-MEC. La Unidad de Inteligencia Económica Global también pone a disposición de las empresas mexicanas una plataforma que se llama Comercia MX. A través de esta plataforma queremos ser una ventana hacia el exterior constantemente desde la unidad que lidero estamos capacitando a diferentes mercados a diferentes países en el uso de esta plataforma para que busquen e identifiquen posibles proveedores mexicanos. También poner a su disposición toda la inteligencia y todo el análisis económico que desarrollamos desde esta unidad para que podamos apoyarlos en identificar mercados y atraer inversión. Entonces no me queda más que agradecerles su participación enfatizar que solo trabajando juntos con las cámaras con la industria vamos a poder fortalecer el sector en México. Adelantarles también que en temas de capacitación estamos ya desarrollando políticas tanto de educación dual como de educación superior para fortalecer este sector que México ya de todas más tiene muy buena fama y somos grandes jugadores a nivel mundial en dispositivos médicos pero se requiere más se requiere más investigación se requiere más inversión. Entonces poner a la Secretaría de Economía otra vez a sus órdenes para trabajar juntos para identificar oportunidades y para fortalecer el sector de dispositivos médicos espero que sea de utilidad la información que vamos a ofrecer durante todo el día en este foro es el primero como comento de muchos que esperemos que se pueda seguir trabajando en conjunto con la industria con el músculo de la Secretaría de Economía para poder avanzar y poder realmente posicionar las ventajas competitivas que tiene nuestro país en este sector tan importante aprovechar la coyuntura mundial la coyuntura geopolítica que existe en este momento es el momento para que la aprovechemos y realmente impulsemos todo lo que estamos haciendo y escalemos lo que tiene hoy México y la ventaja competitiva que tiene México entonces en ese sentido cuentan 100% con la Secretaría de Economía como les digo una vez más este es un esfuerzo de espero varios el sector de dispositivos médicos y farma es uno de los sectores prioritarios que tiene la Secretaría de Economía lo estamos trabajando a nivel Subsecretaría de Industria pero también lo estamos trabajando a nivel Subsecretaría de Comercio Exterior y en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá entonces las puertas están abiertas sigamos trabajando y espero que sea de mucha utilidad y muy buena información se pueda compartir en este foro y abiertos a trabajos que sigan entonces muchísimas gracias muchas gracias a las cámaras por acompañarnos y cualquier información que quieran que profundicemos por favor no duden en compartir hacernoslo saber se puede generar la información las ponencias se van a hacer públicas y el material que vamos a estar generando también va a estar a disposición de la industria entonces muchísimas gracias por su apoyo y espero que sea de utilidad este foro muchas gracias doctora Duggen por su mensaje con él damos clic por inaugurado este foro les agradecemos a todos y a todas por su participación y pedimos a las personas enlazadas mantenerse en línea ya que continuamos con las actividades en unos minutos dará comienzo el panel oportunidad de la integración de las cadenas de valor en Norteamérica en el sector de dispositivos médicos nuevamente muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos